Hola chicos, ahora nos encontramos en el curso de literatura tercero de secundaria. Vamos a continuar con lo que es el siglo de oro español. Recuerden que esta época o periodo de la literatura española es una de las épocas más prolíficas de la literatura de este país, ya que surgieron grandes escritores y también obras que trascienden el tiempo que nosotros las clasificamos como obras clásicas. En el caso de hoy que vamos a ver las novelas, una de ellas es el ingenioso Don Quijote de la Mancha, cuyo autor es Miguel de Cervantes Saavedra. Es una obra muy popular en la cual ha trascendido en el tiempo por el contenido, por la estructura, por la forma en la cual narra los hechos de este personaje. Ok, entonces, el otro género literario que desarrollan es el género narrativo en esta época, y vamos a ver en esta ocasión la novela. Decíamos o mencionamos que este género literario se desarrolla con más amplitud y creatividad en este periodo, ya que antes, en la Edad Media, digamos que eran pocas las obras y en su mayoría eran una copia o seguían ciertos parámetros. Ahora, en el siglo de oro se desarrollan tres especies, que es la novela caballeresca, la novela pastoril y la novela picaresca. La novela caballeresca, como tiene su nombre, ya narra los hechos de aventura de un caballero, en la cual, obviamente, este caballero tiene un ideal, en la lucha de los ideales, de sus sueños, de lo que él cree, ¿no? Tiene un espíritu aventurero. Y como un ejemplo tenemos, que les había mencionado, el ingenioso Don Quijote de la Mancha, que es esta obra, ¿no? De Miguel de Cervantes Saavedra. Luego tenemos las novelas pastoriles, aquellas que hablan acerca de romances entre pastores, ¿no? Aquellos que en el campo cuidan sus animales de crianza y entablan ciertas relaciones amorosas entre esos tipos de personajes. ¿Ok? Resaltan aquí lo que es la vida en el campo, la naturaleza, ¿no? Esa vida armoniosa, tranquila, y lo relacionan con los aspectos amorosos de los personajes de estos lugares. Entonces, tercero, tenemos la novela picaresca, con la cual resalta el lazarío de Tormes, que cuenta las aventuras de un niño huérfano que va creciendo, ¿no? Experimentando la vida, una vida muy difícil, ya que él tuvo varias personas que estuvieron a su cargo, ¿no? Y cada una de ellas le trae una experiencia nueva, ¿no? Entonces, esta obra es la más resaltante, digamos, dentro de la novela picaresca de estos tiempos. Vamos a iniciar o continuar con las novelas caballerescas. Decíamos que este tipo de novelas ya se desarrollan en el siglo XVI, que surgen a partir del siglo XIII en la época de Europa, ¿no? Tiene como características que están escritas en prosa, ¿ya? Y son una muestra, un derivado de los cantares de Gesta, ¿no? Que eran aventuras narradas en la época medieval acerca de caballeros, ¿no? Que luchaban por la justicia, por su reino, por sus ideales. Luego, ¿qué características tenemos en estas obras de este tiempo del siglo de oro? Que son fantasiosas, ¿ok? Que siempre resaltan el triunfo del caballero. Tienen o resaltan también la nobleza. Tienen como personajes a los reyes, reinas, princesas, doncellas, ¿ya? Y también hay ciertos modelos de personajes. Por ejemplo, el caballero siempre va a ser una persona idealista, que lucha por la justicia, por su reino, ¿no? Por lo que él cree. Luego tenemos como representantes, que había mencionado a Miguel de Cervantes Saavedra y García Rodríguez Montalma, ¿qué? Con su obra El Amadís de Gaula y el ingenioso Miguel de Cervantes, ya que crea la obra conocida como Don Quijote, ya que el título real es El ingenioso Don Quijote de la Mancha. ¿Ok? Ahora tenemos en esta sección unos párrafos en los cuales vamos a encontrar el argumento de esta magnífica obra, ya los personajes, el análisis aquí de los personajes. Luego tenemos un pequeño fragmento que ustedes van a leer y luego desarrolla la actividad que les voy a mencionar. ¿Ok? Pero les voy a dar grandes rasgos de qué trata esta obra, ¿no? Que es El ingenioso Don Quijote de la Mancha. Tiene como personaje, ya, a un hombre llamado Alonso Quijano. Era un hombre ya anciano, ya que se la pasó su juventud leyendo novelas de caballería, ¿no? Su sueño era ser un caballero. Entonces, con el transcurrir el tiempo, de tanto leer, como que comúnmente se le dice, se volvió loco, ¿no? Entonces, él decidió armarse, formarse como caballero, no hace su propia armadura, todo rústica, vieja, ¿no? Y como todo caballero necesita de un escudero, de un ayudante, entonces él tenía un amigo llamado Sancho, ¿no? Entonces, lo va a buscar, le dice todo lo que él quiere emprender una aventura, entonces su amigo Sancho le sigue la corriente, ¿no? Le sigue, ya, está bien, vamos. Pero siempre trataba de plantearle la realidad, ¿no? De decir lo que estaba pasando, ¿no? Pero Don Quijote era muy idealista y seguía en sus fantasías. Y así es donde ellos entablan sus aventuras, salen de la aldea en la cual vivían, habitan, y nos narran en esta novela algunos hechos que vivieron, ¿no? Uno de ellos podía mencionar, ¿no? Cuando Sancho Panza y Don Quijote estaban caminando, emprendiendo su aventura hacia otro pueblo, ¿no? Don Quijote ve a unos enormes gigantes que estaban moviendo sus brazos, ¿no? Que estaban dirigiéndose hacia él o acercándose hacia él. Entonces Don Quijote va a atacarlos, ¿no? Porque decía que esos gigantes enormes eran malvados y podían dañar a las personas. Va a atacarlos con su lanza, va directamente y esa lanza queda incrustada en unos brazos y lo levanta, ¿no? Por los aires y lo hace caer. Pero antes de eso, su amigo Sancho le dice, no, esos no son unos gigantes moviendo sus brazos inmensos, sino son unos molinos de viento. Pero Don Quijote, como era una persona muy soñadora, fantasiosa, le decía que no era así, ¿no? Y que ocurrió que Don Quijote con sus lanzas se había incrustado en unas hélices del molino, lo había levantado y termina accidentado, ¿no? Termina malherido. Él siempre creyendo que eran unos gigantes. Y así tienen varias aventuras en la obra en la que cuentan acerca de Dulcinea, sobre la lucha de otros caballeros y otras aventuras más. Al final, al final, Don Quijote muere, ¿no? Muere, pero recobra la sensatez, digamos, ¿no? La noción de la realidad. Y le pide disculpas a su compañero Sancho. Le dice, amigo fiel, te pido perdón por haberte pedido que me acompañes en esta aventura loca, ¿no? En la cual yo imaginaba, fantaseaba, pero tú siempre me querías hacer ver la realidad, ¿no? Entonces le pide disculpas. Pero, ¿qué ocurrió con Sancho? Sancho, de alguna manera, se había contagiado con la fantasía, con el idealismo de Don Quijote. Y le dice, amigo, no te vayas, te necesito. Sigamos emprendiendo esas aventuras, ¿no? De salir, de luchar por la justicia, ¿no? Sigamos emprendiendo, hay que seguir saliendo, le decía. Pero Don Quijote le decía que no, que no era así. Que lo que él decía no era realidad, ¿no? Y ahí es donde termina. Al final, encontramos aquí dos aspectos que se muestran en nuestra vida diaria, ¿no? Con Don Quijote, aquel ser idealista, soñador, que siempre lucha por sus sueños, por sus valores, ¿no? Y en otro caso, Don Sancho Panza, que habla acerca de la realidad, ¿no? Lo duro, lo trágico que es la realidad, esa lucha opuesta, ¿no? En la cual muestran estos dos personajes en esta obra literaria, ¿no? Entonces, esos he sido a grandes rasgos de que trata, ¿no? Es una obra muy importante para esta época y también que ha trascendido en el tiempo, ¿no? Como dije, es una obra clásica de la literatura universal. Entonces, chicos, como actividad, ustedes ya van a leer unos fragmentos de esta sección que está en la página 80. Perdón. Van a leer ustedes, ¿ya? Y posteriormente van a responder las preguntas que se encuentran, ¿no? Son preguntas sencillas en base a la lectura, que es página 83, ¿ya? Y página 84 y parte del 85. 83, 84 y 85. Chicos, lo van a leer. Todo sale de la lectura. O sea, si tengan alguna dificultad con alguna pregunta, no duden en consultarme y yo les estaré orientando hacia la respuesta. Ok, chicos, entonces, nos estamos viendo hasta la próxima semana.